Salud, ¿estamos listos? Se te ve bien, se te oye mejor. Baruch Hashem. Qué felicidad compartir hoy también un rato de estudio juntos. Vamos a empezar planteándonos una hipótesis de algo que eventualmente ha sucedido infinidad de veces en tantos lugares. Un rey, por alguna razón o por otra, decide que a un ciudadano de su país que responde a tal número de documento hay que castigarlo. Por una u otra razón, cae el tipo, el rey sabe el nombre y sabe el número de documento del hombre. Llama al virrey y le dice, ocúpate de que este hombre número de identidad tanto y tanto sea castigado. El virrey sabe qué es lo que hay que hacer para castigar a alguien cuando la orden viene del rey. Hay que dirigirse al ministro del interior y decirle, instruir al ministro del interior que se asegure de que este hombre sea castigado. Digamos entonces que el rey ordena al virrey procurar que tal ciudadano sea castigado. El virrey instruye a esos efectos al ministro del interior, el ministro del interior al jefe de policía, el jefe de policía a un coronel, el coronel a un sargento. Finalmente el sargento busca al comisario de policía del barrio donde vive este individuo, le dice que se asegura de que sea castigado y por fin van tres policías a la casa del hombre con sus bastones, tres mozos de escuadra y le dan una paliza. Hasta aquí una secuencia en un orden de mando. En un orden de mando en el cual todo empieza por una orden abstracta. El rey dice hay que castigar, hay que darle un escarmiento a alguien que se llama así o responde a esta identidad. Y cuando llegamos seis o siete escalafones más abajo a la acción real, ya el hombre tiene rostro, el ciudadano que va a ser castigado, tiene rostro, tiene dirección. La palabra castigo ya no es una abstracción, sino que tiene que ver con tres bastones de este largo que pegan fuerte. Y llegan a la casa del hombre. A partir de este momento cuando llegan a la casa de este ciudadano que ha de ser castigado por orden del rey, el destino de este ciudadano va a depender de qué contactos tenga de los policías hacia arriba. Si él pide clemencia a los policías mismos que han venido a cumplir finalmente la orden en la acción, en los hechos, tiene muy pocas probabilidades de éxito. Ellos no saben ni quién es, ni lo conocen, ni saben por qué ha de ser castigado. Ellos solo saben que cada uno de los tres tiene que propinar seis golpes, bien dados, en alguna parte de su anatomía, y para eso les pagan. Ahora pongamos por caso que este hombre tiene el teléfono del comisario sobre ellos, o del sargento, o del coronel, o del jefe de policía, o del ministro, o del virrey. Cada escalafón que suba este hombre en su capacidad de hallar un contacto, la influencia y la posibilidad de éxito, la probabilidad de éxito para salvarse de los golpes, va a ser más alta. En el último escalón, de verdad, hay solo uno que puede anular todo el procedimiento piramidal que hemos visto, y es el rey mismo. Basta con que el rey diga, No, no, voy a amnistiarlo, voy a indultarlo a este hombre, ya no hay que castigarlo. Y entonces todo el procedimiento entero se desbarata. En cualquier escalafón intermedio va a suceder que este escalafón tiene que responder hacia arriba, y tiene que reinstruir hacia abajo. Y todo es bastante más complicado. Solamente si este hombre, si este pobre ciudadano, a quien se le ha condenado a recibir escarmiento, sabe cómo llegar inmediatamente al oído del rey, va a poder anular por completo toda la cuestión, y ni siquiera va a quedar anotado en ningún registro que él fue condenado una vez a recibir castigo. Esto mismo ocurre, nos enseñan nuestros sabios, y hoy nos vamos a apoyar en un sabio de origen sefaradí, alguien muy grande, que se llama Rabeinu Bajiei Ibn Pakuda. Rabeinu Bajiei Ibn Pakuda escribe en su libro, Jobot Alebabot, los deberes de los corazones, que todo en la vida, todos los órdenes de la vida de uno, tanto en lo que hace a la seguridad personal física, como en el caso que acabamos de relatar, como en lo que hace a la economía, a las fuentes de sustento, o casi a cualquier otra dimensión que se nos vaya a ocurrir en la vida, responde a ese mismo esquema. En general tendemos a creer que el punto de que debemos agarrarnos es ese nodo que está justo por encima de nosotros. Si somos capaces de saltar uno o dos escalafones, nos creemos muy hábiles, muy vivos, decíamos en América Latina, muy piolas, dicen los argentinos. Logramos saltar dos escalafones, pero en realidad hay muchos más escalafones para arriba. Rabeinu Bajiei se refiere a eso en las dos dimensiones que acabamos de mencionar. En la dimensión económica, en esa en la que un hombre cree a veces que de verdad su sustento depende de ese que le paga el sueldo, o de esa colección de circunstancias que hacen que cada mes tenga exactamente lo que tiene, y si estuviera colgado, si supiera modificar su conciencia, no es meramente una cuestión de decirlo, es una cuestión de vivirlo, de vitalmente en lo profundo de uno colgarse de lo alto, de lo más alto de todo, entonces dejarían de haber sobresaltos por completo, porque los sobresaltos no serían ya sobresaltos. A uno le sucedería, como dice Rabeinu Bajiei, que cuenta la anécdota de un gran jazid, que decía, nunca me pasó despertarme en una situación queriendo estar en una distinta de ella. Siempre al despertarme, cuando descubro cuál es mi situación, soy capaz de aceptarla inmediatamente y de modo natural como lo mejor que me puede pasar hoy, sea esta cual sea. Y ese vendría a ser, de acuerdo a los grandes sabios de la Kabbalah y de la jazidut, el estado de conciencia o un componente, una base, un fundamento del estado de conciencia ideal del hombre que ha logrado progresar verdaderamente en su ticún, en la enmienda que vino a ser a este mundo. Gracias. 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 Gracias.